En el relato que da el colaborador o aspirante a colaborador, él lo que cuenta es que coordinaba estas entregas por WhatsApp con los representantes de esta empresa, de este consorcio. ¿Esos WhatsApp, si salen a la luz, lo podrían comprometer a usted? Que salgan. Salud. 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 que se tiene con la empresa